Música Bien amigos de emprendedoresteve.p, tu canal por internet, estamos conversando con el doctor Carlos Rojas Klauer, abogado asociado del estudio Lazo de Romaña Gaglufi. Y doctor, entonces para cerrar el tema de los depósitos, entonces, concretamente, ¿de qué me van a informar los bancos? Bueno, ¿cuánto es lo que vas a generar el rendimiento y cuál es el costo de tener el dinero en ese depósito? Es muy importante comparar lo que yo gano con lo que me cuesta. Esa información es vital para un sistema como ese. Perfecto. Ahora vayamos al otro tema, al tema de los contratos. Por ejemplo, yo adquiero una vivienda, un departamento, firmo un contrato, me hablan de tasa fija, de tasa variable en general, de la tasa que me hablen. Y de pronto, en la tasa variable, o en una tarjeta de crédito, que es lo más normal, ¿con cuánto tiempo de anticipación me deben informar? ¿Qué dice la norma? ¿Es puntual en estos temas? Sí. La norma ha dado 15 días más, digamos, el plazo para que yo pueda consentir una modificación que el banco me proponga. Son ahora 45 días de informado la modificación, solo en caso de que el consumidor entienda que lo va a perjudicar. El consumidor tiene la opción de desvincularse al banco o de aceptar la modificación propuesta. Definitivamente, como lo hemos conversado ya antes del proyecto, lo importante es que los consumidores entiendan que la competencia es lo más importante para que ellos negocien. Muchos consumidores ahora saben que pueden negociar con el banco porque va a venir otro banco que te compra la deuda, va a venir otro banco que te ofrezca mejores condiciones. Entonces, es evidente que la competencia entre los bancos, incluso ahora va a haber un nuevo banco, va a haber más participantes. El banco Sencosud. Sencosud, sí. Entonces, el consumidor sienta que tiene no solamente la información, que hay más transparencia, que los bancos han entendido que tienen que acercarse mucho más, que tienen que capacitar a su personal, que tienen que tener plataformas más especializadas y gente mucho más preparada, sino que además tienen la opción a decir no o a decir sí a la modificación. En este caso, el plazo es de 45 días de comunicada la modificación. Perfecto. Entonces, igualmente un contrato hipotecario, cualquier tipo de contrato, ¿no es así? Sí, los contratos que establezcan condiciones que son fijas no podrán ser modificadas hasta el plazo que se establezca en el contrato. Doctor, otro tema. Se habla de que se dirá finalmente adiós a los cobros abusivos, a las comisiones de no... Yo sé que ese término no les gusta mucho, pero se entiende que el banco te debe cobrar por lo que realmente te da, el servicio que te da. Sí, es cierto que se está discutiendo muchas de las comisiones que hay en el sistema. Esta norma, en concreto, no habla sobre eliminar comisiones, porque eso es algo que la SBS en su momento va a tener que regular. Como forma sale la norma, la SBS tiene que establecer categorías y... ¿A qué la obliga la norma a la SBS? A reglamentar esta modificación conforme a las precisiones técnicas que se tengan que hacer. El tema de las comisiones no solamente está discutida a partir de esta norma, sino que viene siendo discutida por el nuevo superintendente desde que entró a trabajar a cargo de ella. O sea, se habla de un número de 800 comisiones que habrían sido eliminadas a lo largo de los años y que todavía hay ciertas comisiones que no se sustentan en un criterio técnico, ¿no? Pero esta norma no elimina comisiones, eso hay que tenerlo claro. El tema de las comisiones todavía está en debate. Ajá, y son 90 días en los cuales tendrá que ver la SBS en el reglamento. En el reglamento, un oficio, un reglamento, ¿no? Perfecto, muy bien. Doctor Carlos Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes. Gracias por darle luces al público. Entonces, muy atentos, ahora en la publicidad nos van a tener que decir las cosas claritas, en blanco y negro. Si no lo hacen, sanciones, multas, ¿qué hay? Bueno, el intercopio definitivamente está detrás no solamente de los problemas de consumo, sino también en la publicidad de los bancos, ¿no? Así que, bueno, los bancos van a tener que preocuparse por mirar hacia adentro qué información dan a los consumidores. De acuerdo a las normas. Doctor, algo que quería antes de irnos. Ustedes recientemente han hecho un aporte importante en una publicación. Bueno, sí, hemos hecho un compendio sobre artículos de derecho a la competencia que incluye también temas de protección al consumidor y publicidad. los hemos compilado en un CD que está vendiendo de la asociación civil Temis, que es una revista de derecho de la Universidad Católica. Así es. Y la semana pasada el presidente de la Indecopy la presentó y está, bueno, en la página web de Temis, que es temis.p. Y está, pues, una compilación interesante, ¿no? Un aporte, digamos, académico que está ahí a la mano para que el consumidor, el CD está a 15 soles. Es un precio bastante módico, ¿no? Y nada, es una excelente... Felicitaciones. Felicitaciones a usted, el doctor Gagliefi, por este aporte al estudio en general, por hacer estas cosas interesantes y para todos los estudiantes de derecho, ¿no? Y para los hombres de derecho para poder tenerlo. Gracias. No, a ustedes. Felicitaciones. Entonces, nos vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!